¿Qué es lo que nos permite entender las diferentes dinámicas de la legislación ambiental de nuestro país? Entender las diferentes dinámicas de la legislación ambiental de nuestro país nos permitirá llevar a cabo dos principios ambientales que son sumamente importantes. Uno, el de protección y preservación de nuestros recursos y dos, el de desarrollo sostenible. Es por eso que en la Universidad de Icesi queremos ofrecer el diplomado en legislación ambiental, para que conozcas la jurisprudencia aplicable y las nuevas tendencias que se determinan en el marco del derecho ambiental. Y con esto, no solamente poder llevar a cabo tus procesos productivos, sino también un verdadero equilibrio entre los diferentes sectores económicos y el ambiente. Te esperamos.